él es pedro es un afortunado y lo sabe porque puede viajar a la luna una y mil veces con su nieto porque disfruta la comida de la mejor chef del mundo porque por muchos años ha sido el rey del swing porque nunca ha perdido una partida de dominó por ser fuerte valiente y como todos ha tenido alegrías y decepciones nunca ha dejado de creer a pesar del miedo porque todos los sentimos pedro abre las puertas de su corazón a los héroes sin capa que asumen el compromiso de velar por su bienestar él es un afortunado como tú y sin importar las circunstancias atiende las precauciones que los profesionales de la salud le recomienda en sanareps y tú juntos en la prevención del cobit 19